Elementos policíacos aseguraron un inmueble en el municipio de Tultitlán, Estado de México, que era utilizado como centro de comunicaciones donde a través de llamadas telefónicas se cometían fraudes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que derivado de la detención de tres individuos, fue posible ubicar un inmueble donde se cometían los fraudes. El agente del Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de cateo para un inmueble ubicado en la colonia Villas de San José, lugar donde presuntamente se realizaban llamadas telefónicas a usuarios de tarjetas bancarias, quienes posteriormente eran víctimas de este delito. En el inmueble, habitado como centro de comunicaciones, fueron hallados equipos de telefonía y cómputo con bases de datos de clientes de instituciones bancarias. El lugar quedó asegurado y fueron colocados ellos en las puertas de acceso. De las indagatorias hechas hasta el momento se ha podido determinar que el modus operandi de este grupo consistía en seleccionar de las bases de datos referidas a un cuentaviente, el cual le realizaban una llamada telefónica haciéndose pasar como empleados de dicha institución bancaria. Con base en engaños, le hacían saber que era acreedor a un premio, el cual llegaría a su domicilio por paquetería. Posteriormente, uno de los integrantes de esta banda dedicada a acudir al domicilio de las personas afectadas para entregar dicho artículo, en ese momento le comentaba a la víctima que debía realizar un pago por concepto de envío, el cual podría realizar ahí mismo mediante una terminal para que el pago se efectuara con tarjeta bancaria. Una vez que la víctima tecleaba su número confidencial de la tarjeta bancaria, los probables implicados cambiaban el monto con cobros hasta de 100 mil pesos. Los implicados utilizaban una aplicación de pago, la cual no aplica el cobro al instante, por lo que las víctimas no se percataban del fraude hasta horas más tarde. Arturo Sierra, NMAS.